Está previsto que este domingo nuevamente suba el precio de los combustibles en sus diferentes presentaciones. Se estima que la gasolina super subirá 6.75, la regular 6.30, el diésel 8.52 y el queroseno 9.17 córdobas por galón. Esperamos que la situación que está provocando esta alza se llegue a pacificar con las conversaciones que tienen los representantes de gobierno y no se haga una situación mundial donde prácticamente nos perjudicaría a la población que habitamos en este planeta. Va a seguir subiendo porque ya de hecho en Europa, en diferentes países europeos, tanto Suecia, España, Francia, Italia, Alemania y otros, ya superan los 2 dólares el litro y en Hong Kong prácticamente está a 2.786 el litro de gasolina que multiplicado por 3.785 que es la medida del galón americano, estamos hablando de más de 10 dólares el galón. Supongamos que ese precio llegara a valer en nuestro país es inalcanzable para nuestra economía porque ya sería prácticamente trabajar solo para el combustible y se tendría que la familia movilizar lo necesario y moverse de una sola vez para no andar de manera individual gastando el combustible porque esto tiene que ver con la economía de la población y tiene que ver con la economía de cada familia. Bermúdez indicó que la situación de los combustibles es bien compleja ya que las ventas de este carburante han bajado. Todo se ha bajado en las ventas, en la misma federación tenemos bajas las ventas, el combustible se ha bajado en las ventas porque ya las personas están trabajando menos horario y más parqueados, entonces todos tenemos que ajustarnos para que no nos afecte, aunque sí estamos afectados definitivamente, pero que no nos afecte y no nos impacte a lo máximo. Noticias 12, Darlen Tellez